Es posible mantener de forma artificial la actividad cardíaca de una persona cuyo corazón ha dejado de latir y que no es capaz de respirar por sí misma, lo cual demuestra que el cese de la actividad cardiorrespiratoria propia no significa estar muerto. En este sentido, alrededor del 18% de las personas que sobreviven a una parada cardíaca aseguran haber tenido una experiencia cercana a la muerte. Desde que el hombre tiene conciencia de sí mismo, ha intentado conocer lo que hay detrás del fenómeno de la muerte. Precisamente nuestros siguientes invitados llevan años investigando casos relacionados con la existencia de un más allá. ¿Pero qué se entiende por fantasmogénesis? ¿Se comunican los difuntos? ¿Existe alguna vinculación entre la física cuántica y la existencia de otras dimensiones? ¿Existen casos de personas que se hayan comunicado con seres fallecidos a través de los sueños? ¿Podemos decir que tras la muerte física muere nuestro cerebro, pero nuestra conciencia sigue viva en otra dimensión? Bien, pues para responder a estas y otras cuestiones tenemos con nosotros a José Luis Jiménez, escritor, poeta e investigador, y a Francisco Racio, presidente de la Asociación Catalana de Estudios Paracientíficos, investigador, locutor y miembro de la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas. José Luis Jiménez, muy buenas noches. Hola Pedro, buenas noches. Gusto en verte. Gracias, igualmente. Francisco Racio, presidente, buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, vosotros que sois unos expertos en esta materia, ponernos al día, por favor, ¿qué se entiende actualmente por fantasmogénesis? Nosotros entendemos por fantasma, siempre se dice que son las manifestaciones o esas posibles manifestaciones de ese más allá de las personas que han fallecido y que de alguna manera luego vuelven, en muchas ocasiones, en la mayoría de ellas, para dar un mensaje, ¿no? Entonces de aquí es precisamente la introducción que tú hacías, ¿no? Si se pueden comunicar, si se comunican o no. Yo creo que tenemos bastantes bases para, como mínimo, sentar una base de que esa posibilidad pues sea así y sea cierta. Además, con un trabajo de investigación, de observación empírico. Claro, es que cuando uno ha investigado tantos casos y además sobre todo también con el tema de las casas encantadas, muchos de esos casos tienen relación con esos mensajes, desde el otro lado, ¿no? Si hoy día pues nos estamos planteando o aún se plantea la psicología, ¿dónde ubicamos nuestra conciencia, no? Realmente se apoya en el cerebro o está fuera de nosotros mismos, pues realmente, ¿qué es lo que pasa, no? Con nuestro yo, con esa conciencia una vez que traspasamos el río de la muerte, ¿no? Es un tema, es un tema muy interesante, pero claro, tenemos tantos testimonios. Y José Luis es un gran experto también en este tema, que al final yo estoy prácticamente por decir de que sí, de que esto pasa. José Luis, hablando de esas experiencias que menciona Francisco, ¿qué nos puedes contar del caso, por ejemplo, acontecido en el consultorio de la doctora Diana Herrera en New York y del que incluso has colgado hace un tiempo unas escalofriantes imágenes? Sí, claro, ahí precisamente lo titulaba este artículo Fantasmo Génesis, ¿no? Que era, bueno, la palabra ya Génesis significaría inicio, nacimiento, por decirlo así, de este fantasma, de esta entidad. Que, bueno, aunque nosotros cuando hablamos de fantasma solemos ya identificarlo con un ser fallecido, con una persona fallecida, en realidad no sabemos esta manifestación a quién se refiere. Es decir, si realmente era un fallecido o es otro tipo de ente, otra entidad. Y esto es lo que en un principio, pues intentamos, o yo intenté descubrir en este consultorio de una doctora de Nueva York, Diana Herrera. Esta doctora me contactó y me comentó que en su consultorio, donde trabaja ella y su esposo, que son dentistas, pues me dijo que ella, que tiene cierta facilidad de mediunidad, pues intuía la presencia de unos seres, de unos seres fallecidos. Incluso me los describió, me dijo uno era un señor de unos cuarenta y tantos, cincuenta años de edad, que vestía con una camisa roja a cuadros tipo leñador. Me hablaba del siglo XVIII, final, 1700 y pico, porque este es un edificio antiguo, de los primeros que se construyeron precisamente en el barrio que se conoce de Queens, en Nueva York, y el otro era una niña de unos tres o cuatro años. Ella me comentaba y que los percibía cuando estaban y que la niña como que se comunicaba con ella. Le comenté la posibilidad, como ella no estaba siempre, sino que estaba su esposo, de dejar alguna cámara, algo que actualmente disponemos, que pueden utilizarse para grabar cuando hay una presencia. Cuando, por ejemplo, en un local instalamos una alarma y hay una cámara que se activa porque detecta la presencia de algo, de alguien, son cámaras volumétricas, que me corrija Frank si me equivoco, es decir, que detectan el volumen, algo que hay allí, es decir, que si no hay nada no se ponen en marcha, pues esta cámara volumétrica detectó o detecta que hay una presencia, un volumen y se activa sola, automáticamente. Digo esto porque ahí no hay ninguna persona para activarla y se pone a grabar. Además graba cuando no hay ninguna luz con infrarrojos o con el sistema que tengan, pero lo capta todo. Y al principio esta cámara que tenían iba haciendo fotografías seguidas, pero no grabó toda la secuencia y es cuando luego me las entrega y ahí yo veo unas imágenes, parecen, ¿no? Como si fuese una sombra, una imagen de una persona, tiene esa forma, vamos a decir, humana y unas luces alrededor, pero claro, aquello no era suficiente, ¿no? No nos podía aclarar realmente si había habido allí algo, un fenómeno, vamos a llamar paranormal, en este caso extrasensorial. Y después, pues no sé si cambió la cámara o es que se tenía la posibilidad de grabar, que la dejó para que pudiera grabar automáticamente. Además, curiosamente, es una anécdota, pero ella me contaba, dice, es que mi marido le da mucho miedo y cuando le salta el alarma en el móvil, porque la alarma está conectada al móvil, entonces ellos pueden darle a hacer fotos o grabar y se le da miedo y le dio a dejarla que hiciera fotos, pero se marchó y dice, no, 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 no. Dice, no se atreve a quedarse allá. Así que ella dejó la cámara para que grabase. Y cuando graba, lo primero que hace es que me llama y dice, míratelo, mando José Luis, míratelo. Dice, porque es alucinante lo que sale. Y efectivamente, las imágenes, cuando la cámara empieza a grabar, que curiosamente casi siempre empezaba sobre la una y media, las dos de la madrugada, y es un proceso, o en este caso era un fenómeno, que se producía pues con bastante asiduidad. No era extraño que en una semana pues ocurriera dos o tres veces, y me manda las grabaciones de dos o tres días, las miro todas, las analizo, y bueno, sorprendentemente veo cómo aparece unas, vamos, no sé cómo describirlo, porque realmente es como si fuese una forma, yo voy a decir un cien pies, para que me entiendan los oyentes, como si fuera un cien pies grandes, pero todo de luz, iluminado, como si fuese de luz. Pero vamos a decir, volando, moviéndose por la estancia, por el consultorio, a una velocidad tremenda, haciendo todo tipo de giros, hacia arriba, hacia abajo, de un lado a otro, se paraba delante de la cámara, volvía a bajar, y bueno, yo luego pues esto lo fui haciendo también en trozos a cámara lenta, para que lo pudiéramos observar con mayor detenimiento, y es asombroso, no se trata de ninguna luz, de algo que se haya encendido y se haya apagado, y tal, no, no, sino que es algo en movimiento continuo, y que además va realizando movimientos inteligentes, lo cual es asombroso. Claro, decir que con esto se trata de un fantasma, de una persona fallecida, pues eso no es una prueba empírica que lo demuestre, pero sí es una prueba de que efectivamente aquella entidad, aquel ente, lo que sea, tiene, si no una masa, tiene una energía suficiente, potente, como para activar una cámara automáticamente, y además es inteligente por lo que realiza, los movimientos que realiza y que están grabados. José Luis, tengo el vídeo aquí delante, exactamente, que se ve como una especie de pecera. Sí. ¿Sí? ¿Qué es lo que tengo que ver justo en este vídeo? ¿Dónde dices que aparece este personaje? Bueno, es que hay dos vídeos, imagino que, no sé si tienes el primero o el segundo, yo, dura tres minutos, puede ser este, es que no sé la duración. Este dura 3.05. Sí, ¿verdad? Pues este, aquí verás tú, al minuto y algo ya empiezan a aparecer figuras, porque no es solamente una, hay varias. Esta de que te digo aparece casi al final y además luego es cuando yo voy repitiendo la imagen a velocidad cámara lenta para que se pueda observar. Entonces, en primer lugar aparece el vídeo tal como está grabado en la cámara, desde el principio hasta que se acaba, y luego es cuando yo voy incluyendo los trozos a cámara lenta para que... Acabo de ver ahora lo que decías, es como una especie de gusano que pasa por delante de la cámara. Exactamente, pues si te fijas ahora irá saliendo cada vez más y luego yo lo voy a pasar a cámara lenta para que se pueda observar bien. Sí, ahora lo estoy viendo que se para incluso delante de la cámara, pero esto no podía ser otra cosa que no fuera, no sé, un fenómeno de fantasmogénesis, Fran, que fuera, pues no sé, una polilla, polvo, no lo sé. No es por desmerecer el trabajo de José Luis, porque aquí no se ve ninguna cara, se ve como un cien pies, como decía él. Claro, es que realmente esas manifestaciones no tienen por qué tener lo que es la silueta definida como una persona, ¿no? En realidad, claro, lo que decía José Luis, lo que apuntaba, es cierto, no podemos, no es una prueba empírica de que realmente estemos ante un fallecido, ni siquiera ante un espíritu que haya trascendido a la muerte, pero lo que está claro, por ejemplo, que no sería, no es la clásica orbe, la que sabemos que es polvo en sí, no es ese fenómeno, ¿no? Yo he fotografiado muchas libélulas, he fotografiado muchos insectos y se definen bastante bien cuando aparecen. Además, refleja muy bien la luz, desde luego, sea lo que sea, yo lo catalogaría como algo desconocido, yo no lo puedo englobar dentro de algo que yo conozca. Hay muchos fenómenos que se producen, pero claro, estamos hablando de un local que está cerrado, donde no varía la luminosidad, ahí solo tendríamos en todo caso la luminosidad de los infrarrojos, como mucho de la cámara. Entonces, claro, la cámara no tiene movimiento, por lo que yo veo está completamente esta ética, y aquello, entre comillas, sí que se mueve, ¿no? Entonces, claro, uno como mínimo se sorprende. Evidentemente, nosotros no, y estoy convencido que José Luis tampoco, no vamos buscando el fantasma en la grabación, pero cuando algo no tenemos una explicación, pues no la tenemos, si mañana la averiguamos, pues... ¿Qué tipo de aparatología hoy se está utilizando, pues, para averiguar, desde el punto de vista de la ciencia, que esto está ocurriendo? Porque de existir está claro que lo dicen multitud de libros sagrados, de profesionales que aquí pasan, ¿no? Y que sienten, los ven, los trabajan y demás. Lo digo para los escépticos, ¿no? Se puede llegar a medir, se puede llegar a valorar científicamente que esos cambios de temperatura ocurren, que hay una densidad, como tú bien decías antes, que se llena el espacio de aquella habitación, del ambiente, si hay un frío ahí. De hecho, lo hemos, lo hemos captado y lo hemos grabado, lo hemos registrado, o sea, esos fenómenos se dan. Son ciertos, pero claro, nos encontramos con el problema del fenómeno paranormal, que es aleatorio y no se puede predecir, no es reproducible en laboratorio, que es el escollo que nos encontramos con todo lo que es la ciencia. Además, gran parte de los psicólogos que están vinculados con la ciencia tradicional que nosotros conocemos, sabemos que todo lo achacan a la mente. Y estoy convencido que la mente juega, en muchos casos, un papel primordial, ¿no? Pero realmente, claro, al no poder reproducirlo a voluntad, claro, no son las pruebas, podríamos decir, totalmente científicas, o sea, no podemos reproducirlo cuando a nosotros nos apetece, ¿no? Y ese es el principal escollo, por lo tanto, las personas que son más escépticas, incluso los negacionistas, siempre van a tener donde agarrarse, ¿no? Fíjate, José Luis, que yo, viendo el vídeo ahora, pensaba que me ibas a hablar de una especie de sombra que, yo no sé si se habrás caído. Sí, 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 la sombra es lo que te decía. La mano izquierda, que parece como la sombra de una persona mayor, bueno, de una persona de unos 50 años, ahí, ¿no? Exacto. Encima de la pecera. Eso es, mira, en la primera grabación, que no sé si la tienes tú, pero eran fotografías, porque no estaba grabado en vídeo, esta forma, esta sombra, se iba moviendo hasta llegar al techo y desaparecer. Aquí sí que se vieron, se fotografiaron algunos sorbes, que no eran motas de polvo, puesto que también se iban moviendo hacia arriba, hacia el lado, pero eran fotografías. Como te digo, no teníamos la grabación continua. Y sobre si pudiera ser o respondería a este hombre, la doctora me dijo que cuando esta grabación última en la que se ve esta imagen, ella investigó, porque ella notaba que hay otra presencia muy fuerte, se dio cuenta que era un músico, un pianista famoso, conocido ahí en Nueva York, que vivió durante 40 años en ese apartamento. Y me dice, José Luis, ¿es el pianista? Claro, es subjetivo, es una impresión de ella, y aquí no podemos más que entrar en creerlo o no creerlo. Pero ella, yo la conozco, es una persona seria, es una doctora, quiero decir que no es alguien que vaya diciendo tonterías por ahí. Y me decía, este es el pianista que vivió aquí 40 años, y lo percibo, y bueno, y a veces me lo confirma con esa fenomenología, esos fenómenos que aparecen. Tenemos pruebas, además, ya contrastadas desde hace tiempo con el doctor Raymond Moody, con Caroline Bowman, con varios investigadores, sobre todo cuando nos están hablando de estos niños de entre 3, 4, 5, 6 años, que recuerdan vidas pasadas, que recuerdan cómo se llamaron, dónde vivieron, algunos quién los mató, dónde los enterraron, o al revés, que se han constatado después, se comprueba que efectivamente los datos que facilita este niño se corresponden con la realidad, y eso ya es una prueba de que efectivamente esa conciencia de aquella persona no desaparece con la muerte. Y de hecho, como ahora mismo los oyentes, están escuchándonos a través de las ondas hercianas, y las ondas hercianas nadie las lee, ni las toca, ni las huele. Claro, y en cambio, fíjate la cantidad de información que mandamos o que recibimos en un celular. Podemos ver cientos de fotografías, escuchar canciones, ver películas, y dónde se guarda, y viene a través de las ondas hercianas. Entonces, como todo es energía, y de alguna forma la energía vibra en una frecuencia determinada, igual que cuando queremos sintonizar esta emisora de radio, pues tenemos que poner 106.9, si no, no sale esta radio, sale otra, pues ocurre igual. Y los seres vivos, las personas, cuando fallecen, pues esa energía, esa conciencia no desaparece, sino que vamos a decir que queda en otro plano astral, en otro plano dimensional, donde sigue existiendo, y donde incluso es posible comunicarse con los vivos. Y aquí ya entraríamos en los tipos de comunicaciones que hay, de utilizar, por ejemplo, la ouija, la mediunidad, o los sueños. En cualquier sistema físico, y por tanto, en todo el universo, existe una diversa multiplicidad de estados. En este sentido, ¿qué tipo de respuestas a los enigmas y misterios de nuestro mundo creéis que puede aportar la física cuántica? ¿Puede llegar a dar una explicación a los universos paralelos, o a la presencia de un ente espiritual en una quinta dimensión, por ejemplo? Que existen las dimensiones ya es un hecho matemático-científico. Eso ya nadie lo nega. Pero, por ejemplo, el tema de la fantasmogénesis y de la física cuántica, a mí hay un tema que me ha dado mucho que pensar, y la verdad es que me gusta mucho, ¿no? Porque dice algo así como que dos partículas que han formado parte de una misma esencia se pueden comunicar a distancia, independientemente del tiempo, del espacio, etc. Entonces, si nuestra conciencia tiene esas partículas, ¿desaparecen con la muerte o pueden transmitirse también información? Porque, bueno, han sido partículas de una mente. Por lo tanto, para mí es una posibilidad muy esperanzadora, y esto lo están diciendo los físicos cuánticos, aunque sea en plan teoría. ¿Conocéis casos, por ejemplo, de personas que se hayan comunicado con difuntos a través de los sueños? Yo, personalmente, sí tengo el relato de varias personas. Precisamente lo incluí en uno de mis libros, creo que era en Ensoñación de Chamán, cuando hablaba en el lenguaje de los sueños, o en el lenguaje de la muerte, que como a través de los sueños, cuando nosotros creemos que estamos durmiendo, realmente no dormimos todo ese tiempo. El sueño dura una parte, una tercera parte de todo el tiempo, y el resto son experiencias de tipo, vamos a decir, astral. Se pueden realizar viajes astrales o experiencias extracorpóreas astrales. Había un doctor en la década de los 80, se llamaba Dr. Viera, que él se dedicó toda su vida, 30 o 40 años, a investigar precisamente los viajes astrales, las experiencias extracorpóreas. Y en ese momento, en esa situación, después de la fase REM del sueño, es cuando parece ser que estamos en sintonía en esa frecuencia que antes comentaba, en la que coincidimos con los fallecidos, con los seres fallecidos que siguen estando en ese plano, que no es el físico nuestro, ni tampoco es el mucho más allá, sino que parece ser que hay esa conexión, y es cuando se comunican con los vivos. De hecho, te decía antes a tu pregunta, que yo tengo relatos de personas, experiencias que me explicaban cómo habían contactado con su padre que había fallecido, y preguntándole, o intentando que él respondiera a preguntas que le habían hecho, el padre le contestaba y le daba esas respuestas que el hijo necesitaba, y que luego comprobaban que eran ciertas. Por ejemplo, tú puedes hablar de un caso, hay cientos, miles de casos publicados y contrastados, pero este es muy curioso porque resolvió el asesinato de una persona. Un funcionario público en Chile, en Santiago, resulta que, bueno, lo encuentran carbonizado, se había incendiado en un local donde aparece este funcionario, y cuando a la madre le comunican y le enseñan las fotografías de cómo había quedado el cuerpo del hijo, ella no se lo cree. Ella dice que su hijo no ha muerto quemado, sino que lo han tenido que matar o hacer algo porque no se lo cree. Así que esas fotografías, ella las va mostrando a especialistas, a forenses, para que le expliquen cómo puede haber quedado esa cabeza, puesto que el cráneo había quedado todo como si hubiese explotado, totalmente esparcido. Y cuando le dicen que si hubiese muerto quemado, se habría encogido, se habría hecho pequeño y no hubiese quedado así. Pero es que ella además tenía esa corazonada de que a su hijo le pasó algo. Así que contactó con una vecina, era una chica jovencita de unos 15 años, que era una buena médium. Hasta entonces se había dedicado simplemente a localizar a perros y gatos que habían desaparecido, pero como era amiga de la familia, se dio a hacer una ouija. Bien, la ouija, como ya sabemos, supongo que los oyentes lo habrán escuchado muchas veces, es una especie como de tablero con letras serigrafiadas, números y alguna respuesta, sí, no, etcétera. Bien, empezaron a hacer la ouija, puso delante, creo que utilizó una moneda en vez del vaso o lo que se llama, diríamos la ouija en sí. Exacto, el máster. Y entonces empezaron a hacer las preguntas. Bien, se manifestó el hijo, que se llamaba Juan, y dicen que cuando le preguntaron si estaba allí, le contestaba que sí, se oyó la puerta chirriar conforme la cerraba, o sea, la abría y la cerraba, como subía las escaleras hasta la habitación, y empezó a darle respuestas. Primero le felicitó a la chica que estaba allá porque era su cumpleaños, nadie lo sabía, solo ella, y lo cual ya de entrada parece ser que este ser tenía facilidad para conocer datos que los otros no conocían todos, solamente entre alguna persona. ¿Dónde nos llevó al final? Bueno, sí, 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 es verdad. Bueno, pues al final no digo esto porque es que el relato es muy meticuloso y da muchos detalles. Sí, sí, ya me imagino. Al final resulta que la mujer, bueno, él le dice que le pegaron un tiro, que tiene la bala en el hombro, lo acribillaron a navajazos y le pegaron ya el remate final con el tiro en el hombro. ¿Lo comprobaron? ¿Descomprobaron? Él le dijo a la madre que se esperase dos meses para decirle el nombre incluso del asesino. Y ella, mientras tanto, insistió al fiscal para que exhumaran el cuerpo, el cadáver. El fiscal lo exhumó, lo fueron otra vez a analizar y efectivamente el fiscal le confirmó a la madre que tenía el orificio de bala donde le dijo el hijo que lo tenía. Después, evidentemente, el nombre que le dio correspondió con la persona, lo detuvieron y efectivamente todo lo que le había dicho el hijo a la madre se pudo demostrar y bueno, y este caso se resolvió pues porque la comunicación del hijo fallecido con su madre funcionó. ¿Creéis que si todo el mundo tuviera claro que hay otra existencia después de la muerte la gente viviría esta vida de otra manera? Sí, por supuesto. Claro, sería bueno que supiéramos a ciencia cierta que hay un más allá. Yo me pregunto, si una persona, por ejemplo, tiene grandes problemas en esta vida y sabe que hay un más allá y va a acceder a otra, ¿qué pasaría? Aumentaríamos los suicidios, ¿qué es lo que pasaría? Entonces, quizás no sea tan conveniente saber a ciencia cierta de que existe. El tiempo nos lo dirá y si no, cuando crucemos el umbral. A los dos, muchísimas gracias por estar con nosotros y no tardéis tanto en volver, por favor. Gracias a ti, Pedro. Gracias a vosotros. Muy buenas noches. 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 Buenas noches.